El espacio de las galerías de la cárcel, donde vamos a poder disfrutar desde hoy hasta finales de agosto de esta exposición de la Asociación Fotográfica Segoviana, Paisaje Alterado. Son 18 fotógrafos de la asociación que exponen 51 fotografías, si no me equivoco, donde nos quieren contar un poco cómo el hombre altera el paisaje habitual. Es un proyecto que se comenzó hace un par de años en la asociación, pues teníamos que hacer una exposición colectiva, como lo venimos haciendo muchos años. Bueno, pues se decidió por este tema del paisaje alterado, la huella humana, y lo que queremos representar aquí son, hay 17 colecciones y 18 autores, que aquí cada uno ha tratado de expresar con su visión fotográfica lo que ha venido a entender sobre lo que es la destrucción del entorno, de esa huella que deja el hombre en el espacio. Gracias. 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 Gracias.